¿Cómo formarías un cuadrado perfecto moviendo una única cerilla? Solo voy a dar una pequeña pista y es que la colocación de las cuatro cerillas ahora mismo no es casualidad. Podéis pausar el vídeo para pensarlo tranquilamente y si por lo que sea todavía piensas que es totalmente imposible, te voy a demostrar que no lo es. Y es que resulta que la clave de todo está en que yo no he dicho de qué tamaño tiene que ser el cuadrado. Pero si os fijáis, moviendo una única cerilla, tenemos un cuadrado perfecto.